En el día de ayer, quien coordinaba el programa de vacaciones en la escuela, en la escuela hospitalaria de este hospital, cuando llegó a su lugar de trabajo, el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le dijo expresamente que se cerraba la colonia. Por lo tanto, no se va a realizar actividad del programa de vacaciones en la escuela en este hospital. Ellos dicen que no hay demanda. En realidad, la situación tiene que ver justamente porque esta es una colonia en la cual los padres no van a inscribir a los chicos a otras escuelas. Entonces, acá hay chicos que están internados, que realizan tratamientos prolongados de salud y que toman como opción también pasar un momento de recreación en el programa de vacaciones en la escuela, si el médico así lo decide. Por lo tanto, no es que los padres se inscriben, sino que cuentan con ese servicio que hace más de 10 años que funciona. Por lo tanto, me parece que no se contempló esa situación. Es hasta, diría, importante para el chico en su salud emocional. Ya tiene un problema de salud y encima le quitamos un lugar de recreación, de entretenimiento para poder despejar, digamos, su mente, su cabeza, estar con compañeros. Así que me parece que el gobierno de la ciudad no entendió que acá los padres no van a inscribir a los chicos a la colonia. Tiene que ver con el estado de salud de los chicos y es un servicio que se brindó acá hace más de 10 años en esta escuela hospitalaria de este hospital. Si realmente fuera una excusa el dinero, bien lo vale por la salud de los chicos. Es decir, que el dinero no sería lo que se tiene en cuenta acá. Me parece que al gobierno de Mauricio Macri, este tipo de cosas, no les interesa, no les importa o no las ve como una cuestión importante y necesaria para la salud de los niños. Tenemos que accionar rápidamente para poder que mañana mismo se pueda reiniciar el servicio de la colonia en este hospital Garrahan. Así que apelamos, ya que están acá todos los medios, y al Ministro de Educación que por favor, en forma inmediata, se realice este programa que es importante para la salud de los chicos.